Una adolescente murió ahogada a una de las albercas del balneario Selva Maya, localizado en el municipio de Guandacareo, lugar al que se presentó el personal a la Fiscalía General del Estado para investigar el caso. Autoridades policiales comentaron que lo anterior ocurrió en el parque recreativo ubicado junto a la calzada Lázaro Cárdenas. Asimismo, se conoció que la fallecida fue identificada por sus familiares como Yunwen O, de 14 años de edad, originaria del Estado de México. Trascendió que la menor fallada, inerte en la piscina, y sus seres queridos intentaron auxiliarla, pero al ver que no reaccionaba pidieron ayuda. Luego llegaron unos paramédicos locales, quienes la revisaron y confirmaron el deceso. Los agentes ministeriales de la Unidad de Atención Temprana y elementos de la Coordinación General de Servicios Periciales se encargaron de las respectivas indagatorias y llevaron a la afinada hasta el servicio médico forense.